hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Manu Quinta en el día de hoy como ven está cayendo nieve estamos en Mancénes a la cercanía de la ciudad de París en Francia y bueno vamos a hacer una prueba ya que en España habían agarrado nieve y dijeron que era pues plástico pero voy a hacer una prueba para que vean que no es plástico se me derriste en la boca y no es para nada ningún tipo de plástico entonces bueno vamos a hacer una bolita ¿verdad? que pasa que cuando la nieve se impacta de esta manera hay que agarre aire y por eso hace esa especie digamos y no se derrite a la perfección vamos a ver el experimento vamos a entrar por acá ya que afuera no nos va a dejar por el viento como ven el vídeo no está para nada editado y bueno vamos a hacerlo por acá ahora sí vamos a prender unos segundos voy a quitar acá los guantes para manejar mejor las cosas a ver si puedes prender la vela bien me estuvo mucho viento no con el otro mío el otro mejor no puedo abrirlo vamos a abrir acá bueno ahora sí vamos a prender la vela disculpenme pero hace mucho mucho frío bueno mire ahora que puedan ver bien baja un poquito la mano vieron no se derrite y mire se ve color negro vieron vieron no se derrite y se ve color negro no sé si lo pueden ver se ve bien mire mire se ve no se derritió y se puso color negro lo que es en el humo en mi boca porque bueno porque hace mucho frío como vieron no se derritió así que por lo menos acá no es plástico el hielo no se derrita porque no agarra el aire es verdad lo que dicen los científicos o las personas que saben sobre este tema y bueno amigos espero que les haya gustado el video y ahora sí no es plástico y bueno nos vemos en un próximo video chao chao amigos chao